La llegada de la época lluviosa, las autoridades y el gobierno corren para terminar el dragado de los ríos en la zona de Upala. A seis meses del huracán Oto, muchos de estos ríos están apenas al 30% de su capacidad. Las labores de reconstrucción avanzan, pero no con la rapidez que los vecinos solicitan ante la llegada de la época lluviosa en las zonas afectadas por el huracán Oto. Según el informe elaborado por Lice sobre el avance de las intervenciones en Upala, el trabajo de limpieza y canalización que obra de protección marginal en el río Zapote tiene un avance acumulado del 32%. Están abriendo el campo al río, el agua baja mucho más rápido, entonces se protege mucho la zona del lado de Upala donde el río se desborda, porque al haber más cauce con el río, entonces el río ya no busca por dónde tirarse. En esta zona se ha canalizado aproximadamente 990 metros de los 3000. La gran cantidad de escombros y árboles en el cauce pone en peligro a unas 30 comunidades del norte del país. La comisión de emergencias monitorea los ríos más importantes para identificar algunos puntos vulnerables. Principalmente en Upala lo que tenemos es la condición de los ríos, ¿verdad? En ríos con mucho material se generaron una gran cantidad de deslizamientos que movilizaron mucho material hacia el fondo de los ríos y esto generó que el nivel base del río, el fondo del río como tal, subiera, generando que con las lluvias que se presenten eventualmente sea más fácil que el caudal se vaya a desbordar. Solo esta área había cuatro casas y nosotros necesitamos primero la seguridad y después que de alguna manera nos habiliten de nuevo el terreno porque se pierde mucho dinero. Tenemos la fe que con este canal vayamos a poder aprovechar otra vez la tierra. Unas 78 familias de vagases y unas 20 en Upala deben abandonar sus hogares, sin embargo no se ha logrado ubicar un terreno viable para trasladar a estas personas. ¡Gracias!